una herida de gravedad en su pierna que tuvo que ser derivado a un centro de mayor complejidad específicamente a la capital federal. Alfredo es el papá de Miguel Barbosa, que es el que tuvo el accidente en el día de ayer y está en línea con nosotros. Hola Alfredo, buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está tu hijo? Mi hijo, mira, en este momento está con pronóstico reservado, la lesión de la pierna es muy grave, están luchando para no apuntársela, porque no solamente tuvo muchas fracturas, sino también tuvo el corte de... ¿De arterias? De venas, de arterias, y su pierna tenía un hilo. Así que vamos a ver, va a ser optimista, pero bueno, no es muy alentado el pronóstico. ¿El traslado fue en el día de ayer mismo, Alfredo? Sí, sí, en el día de ayer mismo, sí. Quiero destacar lo bien que se portaron en el hospital, con la calidez que lo trataron, con la profesionalidad que se movieron, realmente muy bien, muy bien, eso lo quiero destacar. Él fue trasladado al hospital Franchín, ¿verdad? Sí, sí, acá en 11. ¿Cómo se enteran ustedes del accidente? Bueno, él estaba en la casa, viene un amigo que tenía que ir a cobrar al banco, le dice que si lo podía llevar, bueno, lo lleva, y le dice al amigo, voy a hacer un demandadito y esperame que te buscara. Y bueno, y no volvió más. Entonces, ahí se acaba el grano, yo tengo una familia amiga, y me llamó por teléfono, y me dijo que mi hijo había tenido un accidente. Entonces, yo me fui al hospital urgente. ¿Ya cuando llegaste al hospital te dieron, digamos, el parte, te informan de la gravedad que tenía la lesión de tu hijo? Sí, sí, ya cuando llegué me dieron la gravedad. ¿Ya en ese momento, Alfredo barajaba la posibilidad del traslado, o se complicó posteriormente, y ahí es cuando los médicos deciden derivarlo a capital? Bueno, todo era un tema, porque tenía muchos golpes en la cabeza, y primero querían estabilizarle eso también, porque tenía mucho sangrado. Bueno, entonces, una vez que lo lograron compensar, fueron a hacer una tomografía, y bueno, después cuando llegó el doctor Poliblan, el traumatólogo vio la herida, él hizo una toaleta, y bueno, así decidieron tardarlo de urgencia, porque ya había perdido mucha sangre, como que tenía las arterias cortadas, las tuvieron que ligar, un cuadro muy serio. Sí, sí, obviamente, un cuadro muy riesgoso, digo, a ver, para quien no, por ahí no toma dimensión de lo que este papá está contando, digo, una rotura de una arteria, sobre todo a la altura de una pierna, es mortal, ¿no? Puede llegar hasta ser mortal en algún momento. Sí, sí, sí. Pudo haberse desangrado, sí. ¿Y decime, le perdió el conocimiento en algún momento? Sí, le perdió el conocimiento, sí, sí, sí. Le perdió el conocimiento. Pero fue producto del mismo impacto. Sí, 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 sí. Que también es algo delicado, ¿no? Sí, sí, también es algo delicado, sí. ¿Qué sabes del accidente? Porque estamos hablando de un accidente realmente muy violento. Muy violento, sí. Sí, sí. Bueno, ahí yo quiero, no sé cuánto más tiempo vamos a tener que lamentar pérdida de jóvenes en Varadero, porque si no, no se hacen los controles. Yo sé que los chicos son rebeldes y cuando hacen los, ¿cómo es? Las inspecciones, uno se avisa al otro que no vaya para allá porque está la policía, que esto, que el otro. Pero tenemos que tomar con mayor seriedad el tema. Porque el conductor del auto yo creo que no estaba en condiciones de conducir un arma. Porque está conduciendo un arma, no está conduciendo un auto. Y yo creo que no sé qué le pasará a ese señor. No está en condiciones de conducir. No sé si la municipalidad tendría que ver su registro. No sé, a mí me comentaron que había tenido una CV. Perdón, ¿que el conductor de qué, del auto? Sí, 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 sí. Había tenido una CV y sigue conduciendo. Eso es lo que me comentaron. Y a simple vista se ve que no está en condiciones de conducir. No tiene reflejo, no sé. No puede caminar. ¿Que es una persona mayor? Sí, yo creo que es mayor de 60 años, sí. Sí, sí, sí. Por eso, viste, no, acá siempre hay que echarle la culpa a los chicos de las motos también. La municipalidad tendría que hacer muchas cosas más para evitar todas estas cosas. Y es cierto que... vamos a seguir lamentando pérdida de jóvenes y de jóvenes. ¿El accidente concreto cómo fue? ¿Tu hijo venía por dónde? ¿Por Belgrano o por Avellaneda? Por Belgrano. Ajá. ¿Y el auto viene por Avellaneda y es cuando lo choca? Exacto. Lo agarra bien al medio el auto. ya que ya casi cruzando la boca casi. Y bueno, le engancha la pierna abajo de la moto y abajo del auto y ahí le hace el destrozo y bueno, y después vuela y lleva los golpes sobre la cabeza. Qué bárbaro. Él queda tendido sobre la vereda, ¿no? Por lo que pude ver, o sea, por este... Mirá, eso no te lo puedo decir porque yo cuando me interesa viste, no, 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 no indagué mucho sobre ese tema. Claro. Realmente no sé. ¿Y es cierto que en un momento intentaban que un familiar de la persona que conducía se hiciera cargo de lo que había pasado? Exacto. Sí, sí. Por eso te estoy comentando que la persona que conducía quiso evadir, digamos, que él era el conductor. Pero por eso te digo, yo no sé si tiene alguna dificultad para manejar ese hombre. No una, varias dificultades para manejar. Y más un día como el ser. Sí. ¿Entendés? ¿Qué le dijo la policía? Porque la policía estuvo ahí. Sí, sí. Bueno, la policía me dijo eso que te estoy diciendo ahora. Que trató de... Que iban a tratar de ver en la municipalidad cómo se podía hacer para ver en qué tipo de situación le habían dado el carnet de conducir al conductor o si era viejo o... O lo hacían sin carnet. No, no, me dijo que el carnet lo tenía. Ajá. Cuando yo fui ayer a la noche a hacer todos los trámites policiales, digamos, me dijeron que sí, que estaba en el carnet y tenía, sí, sí. Pero no entendían cómo lo tenía. Si lo tenía de antes o... o se lo habían dado en estas condiciones. ¿Ustedes instaron a una acción penal? Porque cada vez que hay un accidente y sobre todo de estas características siempre se consulta si se insta a esa acción, digamos, imagino que con todos estos antecedentes, ¿no? No, no, no. Nosotros no iniciamos acciones penales, nada. Nosotros, yo lo que quiero es que mi hijo salga de esta y después... Dios mío. El tiempo dirá, ¿viste? Yo no estoy buscando un reto económico. No, no, por supuesto. Yo busco la salud de mi hijo. Pero de todas maneras, digo, mínimamente se interiorizaron por la salud de tu hijo. No, 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 no se interiorizaron. Fueron cuando estábamos nosotros en el hospital que lo llevó a la policía haciendo el control de Alcooleña y bueno, y no tuvimos ni trato, nada, no, 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 ni una pregunta cómo estaba el chico, nada, no, no, no indiferente. Qué bárbaro. Alfredo, te mando un abrazo y bueno, que se recupere pronto tu hijo, por supuesto que estamos en contacto para lo que necesiten. Bueno, bueno, yo les pido una oración si puede ser a los oyentes de la radio. Todo va a salir bien, un abrazo grande. Adiós. Volvía de hacer un trámite, ¿no? De ir al banco con un amigo cuando colisiona con este automóvil en la esquina de Belgrano y Avellaneda con un Focus Grace que era conducido por un hombre mayor y con lo que cuenta, ¿no? Una persona con algunos precedentes de salud y que para ellos evidentemente no estaba en condiciones de manejar.